Hoy hemos venido al Jardín Amarillo de Lurgarden, que se caracteriza por tener un estanque maravilloso que refleja todas las plantaciones que suele haber aquí durante el verano, y ahora en invierno, pues todas esas vivaces que al llegar el otoño empiezan a decaer, pues esta va en los bajo mínimos. Pero, sin embargo, siempre hay algo que destaca y llama la atención, y en este caso, en el programa de hoy, vamos a analizar esos amarillos estructurales que perduran durante el invierno. Por un lado tenemos una hierba de la pampa. La hierba de la pampa, o cortaderia seloviana, una planta que se está satanizando porque tiene el potencial de expandirse y colonizar grandes territorios que el ser humano previamente ha dejado alterados. Bueno, ese es otro tema que ya hablaremos otra vez. Pero esta variedad en concreto es un híbrido y las semillas de las plantas híbridas no suelen prosperar tan fácil. Y es una variedad súper bonita porque esta cortaderia tiene la hoja amarilla y su potencial estructural aflora precisamente ahora en invierno. Hoy estamos analizando las plantas estructurales en el Jardín Amarillo de Lurgarden. Hemos visto cómo la cortaderia seloviana, la hierba de la pampa de hoja amarilla, hace un efecto estructural hibernal indudable. Y vamos ahora con esta gramínea que es un miscantus. Un miscantus que tiene las hojas matizadas en amarillo y en verde, un cebrinus ya florecido y este aspecto pajizo de muchas graminas a mí me parece fascinante. En el caso del miscantus vemos toda la hojarasca ya pajiza, pero el tallo floral como espiga bastante alto, estas espigas así como recurvadas que ya han desprendido todas las semillas porque esto sería tipo plumero con un montón de semillas que gracias a esos hilitos que tienen salen volando con el viento, ahora no va a salir ninguna, eso se llama vilano, hace que se expandan las semillas gracias al viento. Pero la belleza de esta flor seca para mí es incuestionable y siempre si queremos buscar un potencial estético en un jardín durante el invierno es importante tener en cuenta y considerar a las gramíneas, en este caso el miscantus cebrinus. Hoy hemos salido al Jardín Amarillo de Lurgarden y hemos analizado dos de las gramíneas que son estructurales durante el invierno en este parterre de plantas vivaces. Si os fijáis, ahora viéndolo en perspectiva, veis como estas plantas se van repitiendo por todo el parterre y eso le confiere una unidad a todo este jardín. Podéis observar que faltan muchas de las plantas que van a florecer en verano, las vivaces desaparecen prácticamente en invierno, pero hay algunas plantas que sí que llaman la atención y aportan esa estructura hibernal. Estos o les echo el palo o no me dejan en paz. Venga, Martín y Julia, a por el palo. Y tú quieres otro, ¿no? Es que, ¿cómo son? Venga. Son los Acorus calamus. Esta variedad de Acorus calamus tiene el follaje amarillento, es bajita, por eso hay que plantarla en primer plano del parterre y se ha ido expandiendo y ahora, al desaparecer, al mermar las vivaces que normalmente suele tener alrededor, aflora con todo el protagonismo. O sea que ya sabéis que los jardines no solo tienen que estar bonitos durante el verano, pero el invierno también es un momento que tienen que lucir y para eso hay que utilizar gramíneas y plantas que nos aporten color permanente. Venga, nos vemos. A ver, vosotros, ¿dónde está el palo? No, 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 no. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga Gracias.